Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you once again Pero no sabes que tú vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón, muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la natis Yo sé el chicle de tu body, body El alaban es to make you happy Happy, 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 happy Yo no motiste, no let's get floppy Yo sé el chicle de tu body, body El alaban es to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta su matiz Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz Como una lombriz Como si me hubiera ganado el otro quiz Pareces una miss Me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado, enamorado Sabes que yo soy el indicado, estoy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la natis Yo sé el chicle de tu body, body El alaban es to make you happy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero mis pies get floppy Yo sé el chicle de tu body, body El alaban es to make you happy You may think that I wanna run away But what I really want Is to hug you once again Pero no saben que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy Sabes que te pones así Cuando escuchas los Mendoza, baby De mayor a menor La criatura, bebé Diego, Miguelito, Sanclis Dile, dile Happy, 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 happy Happy, happy, happy You may think that I wanna run away But what I really want Is to hug you once again Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo la natis Yo sé el chicle de tu baby, baby El alo en es to make you happy Happy, 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 happy Don't know what to say